y el acceso a los mismos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estábamos de alguna manera expectantes y por supuesto los jubilados y pensionados afiliados al PAMI que querían saber lo que iba a pasar. Finalmente, en el día de ayer, se conoció que acordaron el PAMI y la industria farmacéutica para continuar con la cobertura de medicamentos a los afiliados del PAMI. Estamos hablando de un acuerdo que se renovó entre la obra social más importante del país y la industria farmacéutica que está representada por SILFA, COOPER, ALA y KM que son laboratorios que agrupan a los laboratorios internacionales y a los laboratorios nacionales. ¿Qué significa este acuerdo que se va a prolongar hasta el 30 de noviembre? Que se mantiene el programa de cobertura, descuentos y entrega de medicamentos sin costo. Esto fue en el día de ayer, alcanza los 5 millones de afiliados que tiene la obra social, ratifica la cobertura que ya venían teniendo los afiliados a la obra social y vamos a explicar esto porque es muy importante, Guillermo, que lo informemos. ¿Qué medicamentos o qué tratamientos, qué patologías van a seguir, van a continuar con cobertura total? Todos los tratamientos crónicos y especiales de atención permanente como por ejemplo, oncología, diabetes, HIV, hemofilia, fibrosis quística, hepatitis. Y además van a tener cobertura de hasta el 80%, van a continuar con la cobertura de hasta el 80% el resto de los medicamentos para otras patologías. Además de esta cobertura total y de esta cobertura hasta el 80%, también aquel afiliado que esté con problemas de vulnerabilidad o que necesite la medicación, la cantidad de medicamentos que necesite, puede realizar el trámite vía excepcional o a través del subsidio social. Siempre deben saber que los medicamentos se entregan en la farmacia en forma gratuita o con la cobertura correspondiente, siempre y cuando el afiliado a través del médico de cabecera sea el médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia. Si el afiliado no puede concurrir por distintas razones o por problemas de salud, siempre puede ir una persona responsable que se ocupe de él y va con el DNI y la credencial y retira los medicamentos. Hay que hacerlo lo más fácil y funcional posible. Sí, no hay que hacer ningún trámite salvo si hay que pedir algún medicamento sin cargo a través de vía excepcional o a través del pedido del subsidio social, pero gracias a Dios una buena noticia, sigue la cobertura de medicamentos como estaba hasta ahora hasta 30 de noviembre.